Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, asesoría de empresas. Bueno pues comenzamos con nuestra primera protagonista de la mañana que es la nueva presidenta de la Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Seguridad. La virtud de Puertas, buenos días. Hola, buenos días. Bueno pues se ha celebrado esa reunión, esa junta directiva que ha renovado los órganos directivos de esta entidad importante para la Sierra de Segura. Y bueno, tan elegido a ti tus compañeros como presidenta. Una responsabilidad más en tu gestión pública, ¿no? Pues sí, una responsabilidad más. Además un cargo que asumo, como bien dices, con responsabilidad, con mucha responsabilidad y con humildad. ¿Qué implica ser presidenta de la Asociación de Desarrollo Sierra de Segura? Bueno pues el prestar ayuda e intentar de sacar adelante nuestra comarca. Defenderla, sacarla adelante, aplicarla, solicitar ayuda, solicitar la ayuda del marco. En este caso serían las del 2023-2027, las nuevas ayudas líderes para toda la comarca. Y bueno, en ello estamos. Lo que hicimos el viernes fue la asamblea, la asamblea extraordinaria donde se constituyó en este caso la nueva junta directiva que está ahora mismo por constituir. Es decir, se eligen los cargos y ahora… Tenemos la primera reunión la semana que viene donde se van a elegir los cargos, ¿vale? Donde se van a elegir ya todos los cargos de la junta directiva para su composición. O sea, ahora de momento conocemos quién preside, que vas a ser tú. Exactamente. Y ahora, ¿qué procedimiento se sigue? ¿Entre todos se elige o eres tú quien nombra a cada uno de los responsables? La semana que viene tendremos la primera reunión donde ya, bueno, estamos representados siete ayuntamientos, se representa diputación, se representa una asociación de mujeres, pues hay representantes empresariales, una cooperativa, está Radio Sierra también, está, bueno, pues la empresa sanitaria de ganadera. Por supuesto, hay un representante dedicado a la asociación agraria, ASAJA, UPA, COAS, en fin, que estamos representados todos. A partir de ahí, pues ahora se nombran, pues, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario, un tesorero y las vocalías, las distintas vocalías que es el resto. Creo que son 11 o 12 vocalías las que quedarían. Y esto lo vamos a hacer la semana que viene, en la primera junta que vamos a tener, que será el próximo martes. O sea que el órgano de gestión es bastante amplio porque representa, pues, prácticamente a todo, la política, instituciones, sociedad, empresas, todo el mundo está representado. Igual, esta caja rural también, como entidad financiera, es decir, que, bueno, no sé si se me pasa a alguien, pero bueno, que prácticamente, pues, la sociedad comarcal de la sierra de segura, empresarial y comarcal, y está representada en esta asociación de desarrollo rural, que de lo que se trata eso, de desarrollarla económica y comercialmente, bueno, entendemos que tenemos que seguir trabajando y apostando, pues, por los pueblos de sierra, porque intentar de la manera que mejor se pueda frenar la despoblación y, bueno, desarrollar económicamente la comarca. Es uno de los grandes retos, supongo, que el de frenar esa bajada de población, el que se siga yendo gente, el que no haya renovación generacional tampoco. Tú, como alcaldesa, lo sabes muy bien, claro. Estás en un pueblo que, pese a todos los esfuerzos, sigue perdiendo población como el resto. Muy pocas excepciones hay, ¿no? Sí, sí, es complicado. Es complicado y es difícil, pero bueno, para eso tenemos ahora ayuda, las ayudas de la Comunidad Económica Europea. Vamos a apostar, pues, por intentar de animar, a emprender y a, bueno, y a todo lo que se pueda hacer. Sobre todo, hacer atractiva la sierra para que la gente se venga, ¿no? Lo hemos dicho en otras entrevistas de otros ámbitos, lo hemos dicho siempre, ¿no? Estamos en unos tiempos donde es más fácil trabajar a distancia, donde ese camino se facilita mucho, y para aquellos que les guste este medio de vida, pues puede ser una solución tanto para esas personas que viven en las ciudades y no están a gusto como para los pueblos que pueden ganar así población, ¿no? Pues sí, sí. Además que ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de que, bueno, de que es una opción y de que podría ser factible y que nos ayudaría en este caso, pues, a lo que, como bien dices, intentar que los pueblos no perdamos población en los pueblos. Y la verdad es que trabajar de manera mejor, siempre lo he dicho. No es lo mismo asomarte a la ventana y ver un edificio, edificios grandes y máquinas de aire y, en fin, que venir aquí a la sierra y teletrabajar, donde abres la ventana y estás viendo, desde cualquier punto de la sierra, pues estás viendo naturaleza. Fíjate, ahí en tu pueblo, abres la ventana y estás viendo el monte, o si vives cerca del río te asomas y ves los patos allí nadando. Sí, sí, exactamente. Pues nada, virtudes, seguiremos hablando de cómo se reparten esos cargos orgánicos y de esa reactivación de la actividad del ADR, que prácticamente no termina nunca, porque esto es un trabajo continuo, unas veces con más actividad, otras veces con menos, pero ahora, con ese nuevo marco de ayudas, pues supongo que retomará una actividad bastante interesante, sobre todo para la creación de nuevas empresas, ¿no? Eso, estamos esperando que salga, que esperemos que salga en breve el nuevo marco para solicitarlo y empezar a trabajar. Bueno, empezar, seguir trabajando, pues esto no ha parado, pero bueno. Esto no para, esto no para nunca. En este caso, eso es. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, virtudes, por atendernos y enhorabuena por el nombramiento. Muchas gracias. Un saludo, buen día.